Con las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Por tierra seca y alidad, donde no hay agua, para ver tu justicia y tu gloria. Me buscaré y me encontraré, me llamaré y tú responderás. Me tocaré a la puerta y tu labirá. Y me haré y me encontraré, con los manos de gloria y malestar. Con las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Por tierra seca y alidad, donde no hay agua, para ver tu justicia y tu gloria. Me buscaré y me encontraré, me llamaré y tú responderás. Me tocaré a la puerta y tu labirá. Me buscaré y me encontraré, coronado de gloria y malestar. Me buscaré y me encontraré, me encontraré. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me buscaré y me encontraré, me encontraré, me encontraré. Tu madre está, te buscaré y te encontraré, te llamaré y tu responderás. Te tocaré a la puerta y tú la abrirás y allí te encontraré, allí te encontraré, allí te encontraré. Y allí te encontraré, tu madre está, te buscaré y te encontraré. Cántelo conmigo, aleluya, que lo que el pueblo ahora es, aleluya, cántelo con nosotros, aleluya. Y tú responderás, te encontraré a la puerta y tú la abrirás. Y allí te encontraré, y allí te encontraré, y allí te encontraré. Coronado de gloria y maestra. Te encontraré, te encontraré, te encontraré. Y allí te encontraré, y allí te encontraré. Y allí te encontraré, y allí te encontraré. Coronado de gloria y maestra. Coronado de gloria y maestra. Coronado de gloria y maestra.